Bueno, usted nos podría contar un poco sobre qué trata el proyecto del preparador físico para árbitros, porque eso es algo que nunca se había visto acá y ahora estuvimos ahí en la cancha antes de que iniciara el partido. Claro, en cuanto a la preparación física, a los árbitros siempre se les ha asesorado, siempre han tenido su programa específico, se preparan también para las pruebas que ellos tienen que hacer, tres veces al año, ahora estamos circuncionando en cancha para hacer un calentamiento más efectivo, para asesorarlos a ellos en ese tema y también para hacer una recuperación post-partido, para reducir el riesgo de lesión y mejorar la efectividad de ellos dentro de la cancha. ¿Y esto va a ser en todos los partidos a partir de ahora o solo en algunos? Yo soy el encargado y yo tengo que estar rotando cada partido, de hecho también estuvimos en Cartago, y la idea es hacer que ellos se sientan más acuerpados de parte nuestra. Es decir, prácticamente máximo tres partidos, lo que podría ser que estés por fin de semana, sos el único, no hay posibilidad de que estés en seis. Es correcto, pero también estamos trabajando en hacerles un programa en donde ellos lo practiquen y también sepan cómo hacerlo de tal manera que se puedan supervisar. Quería preguntarte, ahora mencionaste que este tipo de preparación también ayuda a la toma de decisiones, al rendimiento dentro de la cancha de los árbitros, darle cómodo a justamente esto. Sí, correcto. O sea, nosotros tomamos en cuenta tanto la parte física como la parte cognitiva, también tratamos de controlar una parte de emociones, entonces es un entrenamiento integral que abarque toda la parte física y mental de ellos. José, ¿cuánto corre un árbitro por partidos? Es relativo, pero pueden andar entre seis, ocho kilómetros, hay unos que han llegado hasta diez, dependiendo de la dinámica que presiente el juego. ¿Es un objetivo tal vez bajar ese kilometraje, que estén mejor ubicados y que no haya tardes? Claro, claro. De hecho, también en nuestro trabajo de campo, que lo hacen los instructores, se hace énfasis en que ellos también tienen que estar buscando un mejor ángulo, ¿verdad? Para evitar correr menos y darle más énfasis al jugador.